Con estilo y con mucho porte Si se ofrece, si es por su gente el viejo ha de brincar Trae una siempre bajo la manga, un paso adelante el siempre va Mientras ustedes van el ya viene, cauteloso y precavidos pa' accionar No aparenta ser gente de pleito, pero a una corta no le ha de faltar Pa' que sepan cómo corre el agua, pa' los plebes soy el Samuelón Soy amigo del que lo merece, con mi gente estoy al millón Muchos saben que no soy corriente, al pendiente de cualquier traición No soy mago, pero aquí hay ingenio, pa' los business me sé discutir Bien conectado estoy con la clica, y yo sé que ellos brincan por mí El bebé y Gustavo bien lo saben, que si se ocupa aquí estoy al millón Hoy los tiempos son un cochinero, son poquitos los que son de ley En memoria siempre está el Sparky, se le extraña en las calles también Por el área 805, no la pensaba pa' responder En mi mente siempre están presentes, pinos gallos siempre de lealtad Compadero y que estén la escuelita, y el Kevin que desca se en paz No se agüiten puro pa' delante, un día nos volvemos a mirar Se despide el compás Samuelón, por las calles lo ven ruletear Bien respetado con voz del mano, en movidas siempre lo verán Aquí vamos puro pa' delante, ya no damos ni un paso pa' atrás ¡Gracias!